Tuvo que aprender a llevar y a tener el corazón y el alma herido Días de avidez, de hambre y escasez, de vencedores y vencidos Tuvo que aprender a ganar y a perder la fuerza de amor y coraje Días de un ayer, marcado para ser vivido sin equipaje Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamento Amar en tiempos revueltos, por vientos que trajo un mar De batallas por contar Tuve que aprender que el odio y el querer no tienen patria ni bandeja Tuve que vivir con tu presencia y pagar el precio de la espera Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamento Amar en tiempos revueltos, por vientos que trajo un mar De batallas por contar Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamento Amar en tiempos de ruina y lamento Amar en tiempos revueltos, por vientos que trajo un mar de batallas por contar, de batallas por contar.